En el canal 1 va a estar la traducción en castellano. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sorry, can you repeat that? ¿Estamos listos? Buenas tardes a todos y todas. Estamos en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual, que además se hace juntamente, o podemos decir, también en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata, el número 28. Y todos sabemos, y le decimos también a Juliana Sanz que nos está escuchando, que este es el festival tal vez más importante que se realiza en la Argentina hace mucho tiempo, y que estamos justamente en la ciudad de Mar del Plata. Todos los que nos están escuchando vía la transmisión de Telam u otras transmisiones que estén levantando esta imagen y este sonido, estamos en la ciudad de Mar del Plata, justamente en el marco del Festival del Cine, y del Tercer Encuentro de Comunicación Audiovisual. El objetivo de este encuentro de comunicación audiovisual es reunir a diferentes actores sociales con una particularidad y es el hecho de que esto es un acto federal. Esto quiere decir que participa gente de todo el país que no está centralizado solamente en la ciudad capital de la Argentina, porque consideramos que realmente es muy importante que puedan participar actores sociales de todo el país. Por eso el carácter federal de este encuentro. También es importante resaltar que nosotros estamos en esta reunión junto a gente de Telesur, que han venido representantes de Telesur, perdón, de UNASUR de los diferentes países, porque uno de los objetivos de este encuentro de comunicación audiovisual es conformar un consejo de comunicación audiovisual que reúna a los diferentes países de la UNASUR, que es uno de los objetivos políticos, además, que tiene el gobierno argentino, que tiene los diferentes gobiernos de la región. Avanzar en la consolidación de este proyecto de UNASUR, donde están los 12 países que conforman justamente a UNASUR, a América del Sur, 12 países, y que entre los diversos objetivos políticos, por supuesto, está el de un consejo de comunicación audiovisual, porque tiene que ver con la temática que nosotros estamos hablando en este momento, y además lo que este planteo y esta conversación que vamos a tener con Julian Assange, que justamente tiene que ver con la comunicación audiovisual, la relación entre política y comunicación que para América del Sur, para la región, efectivamente, es muy importante. A su vez, tenemos que agradecer a las diferentes organizaciones sociales y políticas de todo el país que están participando en este encuentro, y que han puesto unos granos de arena también para que este encuentro pueda ser exitoso. Esta breve introducción, más que nada, es como para poder decir dónde estamos, y obviamente para darle la bienvenida a Julian Assange, que nos está escuchando desde territorio ecuatoriano, desde la Embajada de Ecuador en Londres. Así que, bienvenido, Julian Assange. Bienvenido, Julian Assange. Un gusto verte otra vez en estas circunstancias, tal cual te lo manifesté en enero cuando te visité en la Embajada. No era el mejor lugar para visitarte. Espero que tengamos la posibilidad en otro momento de poder encontrarnos fuera de la Embajada de Ecuador en Londres. Te recuerdo que yo trabajo para la televisión pública en la Argentina, que mi nombre es Pedro Brieger, y estoy acompañada, acompañado por algunas personas que van a compartir este momento y esta conversación contigo. Así que paso a presentártelos. Vas a ver a mi derecha o a tu izquierda a Selena Silva, que es una militante de las redes sociales, lo que es comúnmente denominado como una ciberactivista. A su lado está Ekaterina Prutkin, que ella es licenciada en Comunicación Audiovisual, trabajó muchos años en el canal Encuentro, un extraordinario canal que tiene la Argentina, un canal cultural que se ve por supuesto también fuera de la Argentina. A mi derecha está Tomás Aguerre, él es politólogo, él a su vez trabaja en la agencia de noticias nacional que se llama Telam, edita un blog de un colectivo arte y política que realmente es muy bueno y vale la pena visitar, se los recomiendo a todos. Y a mi izquierda, por último, está Pitu Barrientos, él es un militante... Salvatierra, perdón. Pitu Salvatierra, que es un militante social, estuvo preso durante varios años, trabaja en su lugar de referencia, que es lo que nosotros llamamos una villa miseria. Y Julián, voy a pasar a hacerte la primera pregunta, porque en su momento cuando nos encontramos en la Embajada de Londres, en la Embajada de Ecuador en Londres, la pregunta que yo te planteaba tenía que ver con por qué Ecuador, por qué América Latina, y además quería saber si hubo un cambio entre ese encuentro que nosotros tuvimos en enero de este año y ahora que estamos finalizando el año 2013. O sea, la pregunta es, ¿cambió algo en tu situación? ¿Cambió algo a nivel político? ¿Cambió algo con la intervención de Ecuador? El canciller Ricardo Patiño ha hablado abiertamente respecto de tu situación. ¿Cambió algo a nivel de UNASUR? ¿Cambió algo a nivel de las redes sociales? Queríamos saber casi como una introducción y después le voy a dar paso también a mis compañeros y colegas acá para que te puedan formular preguntas. Gracias. Y luego le voy a dar la palabra a mis compañeros para que ellos puedan hacer preguntas también. Gracias. Bueno, 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 no, no, este el raiva La vida del poder en el occidente, el apoyo de una cultura de exiliados angloamericanos en Berlín y en Sudamérica, donde hay muchos periodistas y activistas que, por ejemplo, están obligados a oír, exiliarse en Berlín, o Sarah Harrison, que de alguna manera jugó un rol muy importante al momento de salvar la vida de un periodista al momento de hacerlo salir de Hong Kong. Ese proceso está haciendo que la gente entienda qué es lo que hemos estado atravesando a lo largo de los últimos años. No es simplemente el hecho de que nosotros estemos solos luchando, hay muchos otros periodistas involucrados y otras organizaciones de medios que también están viendo que el poder del occidente es una amenaza, ellos tratan de alejarse de lo que vivimos en el año 2010-2011, y para pretender que nosotros podemos ser alimentados a la administración de Estados Unidos como si fuéramos un pedazo de carne y que eso está bien y que no hay problema. Entonces, bueno, nosotros, dado que somos los más agresivos en nuestras posturas, somos los primeros en sentir el calor de un cambio continuo, pero si no podemos nosotros enfrentar la situación, van a ser otras las víctimas, y eso es precisamente lo que ha estado sucediendo. Con respecto a por qué mi elección de Ecuador, bueno, en primer lugar, vamos a hablar de algunos principios. Una persona que busca asilo político está, por definición, en una situación bastante complicada. Entonces, el cálculo más importante a tener en cuenta es qué país va a estar dispuesto a luchar por los derechos políticos de esa persona que está buscando asilo. Nosotros hemos visto una crítica absurda con respecto a mí, con respecto a Ecuador, de parte de algunos representantes del Reino Unido y a veces de Estados Unidos, que dicen, bueno, aquí está Julian Assange, el líder de la editorial a favor de la libre expresión más agresiva del mundo, y ahora resulta que Ecuador se apuesta de su lado y Ecuador justamente acaba de aprobar mucha legislación en torno a los medios. Y bueno, eso es cierto que constringe a la prensa en algunas maneras esta nueva legislación, pero al mismo tiempo la libera en otros aspectos. Pero, por supuesto, cuando una persona busca asilo en Estados Unidos, nosotros no decimos que esa persona sea un hipócrita, porque el imperio de la ley está en estados de colapso, porque mantener a la gente en la cárcel de la Bahía de Guantánamo durante 11 años, hay más de 60.000 prisioneros que son confinados en forma solitaria en situaciones parecidas a la que acabo de describir. Pero ahora fijémonos en la gama de países que estaban disponibles para mi asilo. Ecuador es uno de los más interesantes de todos ellos. Ecuador es una democracia que está atravesando un periodo muy interesante de cambios políticos. Después de la elección de Correa, un movimiento muy vigorizante de la democracia en muchos aspectos. Sin lugar a dudas, Rafael Correa es un líder muy popular, uno de los más populares del mundo. Y, bueno, Latinoamérica tiene un prestigio muy grande, ha liderado un fenómeno casi revolucionario y ha introducido cambios estructurales muy grandes, obviamente con problemas asociados, pero ha también traído con estos cambios unos beneficios increíbles. Y, de hecho, yo abordé ocho países diferentes para buscar asilo en alguno de ellos. Y fue solamente Ecuador y Venezuela, los países que estaban dispuestos a comprometerse con mi protección, que tenían la fortaleza suficiente y la suficiente independencia política como para poder enfrentar al orden mundial, digamos, y logísticamente Ecuador se movió más rápidamente que Venezuela. No fue una cuestión de que yo eligiera a uno por encima del otro o en detrimento del otro, pero simplemente que Ecuador reaccionó con más eficiencia, reaccionó más rápidamente al momento de proporcionarme la sensación de comodidad necesaria que uno en una situación así requiere. Julián, recién te referías a América Latina, a Ecuador y a Venezuela. Y creo que Selena, justamente, conversando con ella, tenía algo para preguntarte al respecto, así que le voy a dar paso a Selena Silva. ¿Cree que en Latinoamérica tuvo un papel importante brindándole su apoyo tras darse a conocer los cables de Wikileaks? ¿Por qué cree que la ayuda vino de aquí? Bueno, vamos, si lo trataremos al año 2010, el vice ministro de Relaciones Exteriores dijo que Assange debería recibir acción en Ecuador. Esto tiene que ver con entender los problemas que Latinoamérica ha tenido que sufrir con Estados Unidos. Hay una realidad que es el expansionismo americano que ha tenido lugar durante tantos años. Y también hay un grado creciente de fortaleza regional. Rafael Correa es un presidente muy independiente y muy robusto, pero no tengo dudas de que hace 10 años esto seguramente no hubiera sido posible, no hubiera sido posible para Ecuador poder tener una reacción como la que exhibió. Esto ocurrió como resultado del apoyo regional. Ecuador bien sabía que no iba a quedar solo en esto, que iba a recibir un apoyo directo del resto de la región, de UNASUR. Y esto de alguna manera les dio el apoyo, si se quiere, indirecto para protegerme. Si nos fijamos en la región fuera de Ecuador, por ejemplo, con respecto al contexto de la charla de hoy, esto es parte del apoyo que nosotros estamos recibiendo. Entonces, bueno, tener el apoyo político es una de las cosas más importantes. Si nosotros lo comparamos con la Unión Europea, estamos en una cuestión geográfica. Sorry, Julián, sorry, sorry to interrupt you, sorry to interrupt you, we are not getting you very well, the communication is being halted for a while, so not all your words are coming out. Hold on for just a second. Mi primera pregunta tenía que ver con algo que vos mencionaste, vinculado a las leyes para concentrar el mercado de medios. Hablaste de Ecuador, Argentina es otro caso, en Brasil también se discute. Vos hiciste un primer intento de publicar los cables diplomáticos de Wikileaks a través de grandes grupos de medios como el New York Times, como el Guardian, como el Spiegel. Mi pregunta es, ¿cómo había sido tu experiencia trabajando con los grandes medios concentrados? Y si crees que las grandes corporaciones de medios son parte de la solución a los problemas que vos planteás o si son justamente parte del problema. ¿Ustedes me escuchan bien? Creo que podemos, vamos a probarlo. Ok. Bueno, como ustedes, al igual que ustedes, poner Shell en su auto o el Petroleum británico en su auto, uno de la misma manera como uno carga nafta Shell o el Petroleum británico en el auto, bueno, esto no significa que uno adore Shell, esto no significa necesariamente que uno adore al Petroleum británico, pero bueno, uno tiene que trabajar con lo que uno tiene, aunque uno busque más cosas. Entonces, las grandes redes de distribución multimediales son muy activas en el mundo, son quasi monopolios y uno tiene que hacer uso de las mismas, uno las tiene que explotar y bueno, hacer que se retuerzan sobre sí mismas y saben que es lo mejor posible porque en esos entornos inclusive hay buena gente, hay buena gente incluso en las malas instituciones y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo desde el año 2007. Ahora tú acabas de mencionar algo muy específico que tiene que ver con los cables de los medios. Durante las primeras tres semanas nosotros trabajamos con cinco entidades de medios, New York Times, Le Monde, El País y The Guardian y eso fue hecho estratégicamente, fue un cálculo estratégico que yo lamento hasta cierto grado, mirando en retrospectiva, este cálculo estratégico no tenía que ver con lograr lo mejor para una publicación en algún caso, sino más bien con cooptar a estas grandes organizaciones de medios para que ellos también participaran de la lucha por nuestra supervivencia porque nosotros sabíamos que el colectazo iba a ser tan tremendo que realmente necesitábamos aliados muy poderosos para poder sobrevivir. Entonces esto tenía que ver con involucrar a estas grandes instituciones en este esfuerzo, en esta lucha que se veía venir contra el gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, después de esas tres semanas nosotros alcanzamos a más de 210 organizaciones de medios en todo el mundo. Con estos grandes, Big Five, estos cinco principales, nosotros descubrimos una cosa que, bueno, tendría que haber sido obvia, que ellos estaban muy regidos por la política, que ellos realmente censuraban los cables por razones políticas, por razones geopolíticas también. Y de esa manera, obviamente, la idea era defenderse de posibles juicios y de diferentes problemas que pudieran llegar a tener en diferentes poesos. Todas las empresas hicieron esto, nosotros documentamos esto extensamente y por eso publicamos el material completo. Un cable informando la historia con las diferentes secciones. Nosotros no pudimos poner a prueba la independencia de todas estas instituciones. y por lo tanto, el material que ellos eligieron. Julián, sorry, sorry, sorry to interrupt you, pero estamos having trouble hearing you, so hold on for just a second, we are going to try and fix the communication. Catalina, sorry, sorry to interrupt you, but we are having trouble hearing you, so hold on for just a second, Julián, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Julián? ¿Puedes escucharla? ¿Puedes escuchar a Catarina? ¿Por qué el derecho de la información es tan importante y toma tanta relevancia en la actualidad del mundo? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos como individuos, como ciudadanos de cada país de ejercerlo y qué rol tiene que ocupar cada Estado para ello? Sí, realmente es bastante simple a nivel filosófico. Lo que nosotros sabemos que controla todo lo que nosotros hacemos. no hay ninguna sociedad, ningún individuo, ninguna organización que pueda mejorar. Si no saben nada, entonces están perdidos, como si fuera un coco en el mar. No hay sociedad, no hay organización, no hay razón. Entonces, la calidad de la civilización a nivel local, nacional, tiene que ver con los individuos. Todo tiene que ver con la calidad de la información que recibimos. ¿Cuándo esta información, este conocimiento es perturbado por malos medios de comunicación o censurado por el gobierno o simplemente no puede llegar a nosotros debido a fallas de comunicación, entonces la calidad de la civilización se pone en juego. Debemos entonces construir una civilización. Lamentablemente se está cortando mucho el sonido. Julián, Julián, estoy desculpando de escucharte. Julián y Pitu Salvatierra, como decía, está acá al lado mío. Él es un dirigente social y por supuesto que también tiene algunas preguntas para hacerte. Hola Julián, ¿realizaste una... Julián. Lento. Hola Julián. Julián. ¿Realizaste una canción con el grupo Calle 13? Se llama Multiviral. La misma se refiere al mal periodismo. Las preguntas son dos. ¿Qué te llevó a participar o a hacer esta canción con el grupo justamente Calle 13? Y la participación de una cantante palestina que se llama Camila Joubran. La pregunta es por qué y cuál es el motivo que vos elegiste estas dos personalidades de una cantante palestina y un grupo como Calle 13. Y la segunda pregunta que va en una misma es cuál vos crees que es el rol de los monopolios mediáticos en la decadencia de gran parte del periodismo. Me estás preguntando entonces sobre Calle 13. ¿Puedes ver a René, el cantante de Calle 13? Y también a la cantante palestina. Su nombre nunca me sale. Escribimos la canción juntos y parece que nos está yendo bien. Cuando uno se encuentra en una posición como la mía debido a la naturaleza conocida les pido por favor que ahora no le hagan otra pregunta yo le voy a indicar a Julian que se está escuchando muy cortado. Julian, no estamos llegando a ti. Estoy muy desculpada de interrumpirte de nuevo. Ellos intentan ver si pueden mejorar la conexión y si pueden, me gustaría preguntarles por favor repetir esa última cosa que habías dicho. Gracias. Solo damos unos minutos. Pero tú, interpreta, estás escuchando esto. Estoy escuchando esto muy mal. Como tú dices una palabra y me falté dos. Y luego intento entender lo que tú dices sin escuchar esto, lo que no creo que es fair para la audiencia porque quieren escuchar esto, no mi interpretación de lo que no dices. Como saben, estamos haciendo esta transmisión en vivo. Hay problemas técnicos, no son por supuesto las mejores condiciones para hacerla. Consideramos que tiene un valor importante hacerlo, por eso lo estamos haciendo. Sabemos que todos van a tener paciencia para esperar un poco hasta que establezcamos la comunicación. por un poco hasta que podamos tener una buena línea de nuevo. Así que si pueden seguirnos con nosotros también. Gracias. Gracias. Cuando yo escuche, no voy a aclarar más nada. Espérate tranquilo. Cuando yo escuche bien, me lo acaban de pedir. Me lo acaban de pedir. Si Julián nos está escuchando, le podemos decir a través de la traductora que es muy común que en la Argentina se cante cuando hay un problema técnico y canciones políticas. Es común para la gente cantar las canciones políticas cuando hay un problema técnico. No puedo escucharlos. Si nos estás escuchando, esto es parte del pueblo argentino. Esto es parte de la cultura argentina. Déjame decirles lo que está sucediendo. Todo el público ahora está cantando. Así que si ves las imágenes, Julián, esto es la Argentina. Julián, vamos a probar de nuevo. ¿Puedes por favor intentar recapturar ese último pensamiento? Estabas hablando de Calle 13 y René y el cantor. Tal vez si yo empiezo a cantar también, ayude, dice Julián. ¿Me pueden escuchar? Sí, Julián, te escuchamos claro. Lo que necesitamos, Julián, que retomes es la respuesta a la pregunta que te estaba haciendo el pitús a la tierra. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, sí, dice Julián. Cuando uno se encuentra en un rol visible como es el mío a través de WikiLeaks, es una gran lucha para poder tener independencia, poder publicar durante estas investigaciones, durante tres años que se han realizado en contra de nosotros y mi lucha personal desde la embajada. Algunas personalidades quieren venir y asociarse conmigo de alguna manera y esto implica, bueno, ¿qué es lo que realmente quieren? Uno se pregunta, ellos quieren simplemente tener alguna especie de asociación pública o realmente quieren ayudar. Hay un público variado, algunas personas no quieren ayudar y otras sí, realmente muestran una gran solidaridad. Calle 3, en especial René, quieren mostrar verdadera solidaridad, verdadero interés en esta lucha. Hay otros también que también nos han ayudado, John Cusack, MIA, y otros que han trabajado desde las sombras. Esto es algo que todos deberíamos considerar, están las personas que luchan a nivel público y están las personas que trabajan a nivel privado y también están los otros que son públicos y privados. Y la posición más fuerte de todas estas personas son las últimas, porque ponen la agenda pública al servicio, pero también hacen trabajo que es ad honor. Entonces, es una cuestión política bastante fuerte. Entonces, creo que hubo dos millones de personas que nos siguieron y creo que esto es positivo. La segunda pregunta tiene que ver con la naturaleza de los medios de comunicación. Eso no voy a traducir. Julián, sorry, can you bear, just hold on for just a second. There comes a point when you're speaking and you get cut off, or we get your communication in a very poor way. So, let's see whether we can fix it and try to repeat what you have just said, your last phrase. Let's see whether it comes out nicely now. Bueno, yo entiendo que Argentina ha estado luchando mucho. La lucha contra los monopolios de medios es una lucha de una nación. ¿Por qué es tan importante? Porque un país, una nación, una gente, una organización, solamente pueden ser tan buenas como lo que son sus medios. Entonces, una organización de medios puede ser peor que alguna otra cosa. Uno, muchas cosas se plantean en términos económicos, a veces hay jugadores dominantes que toman un personaje muy importante del mercado. ¿Cómo puede ser influyente en un Estado, todo esto? ¿Cómo los individuos pueden determinar la calidad de un producto o determinar si algo es bueno o malo? Una organización de medios a veces es la que domina el entorno de conocimientos del público. Entonces, esto puede implicar un gran problema. Todos conocemos la realidad que estas organizaciones muchas veces están tratando de ilustrar, que no siempre es muy fiel. Los medios son muy poderosos y a veces editores, publicadores, que utilizan el poder que tienen con fines políticos. Y si son dominantes y no tienen competencia adecuada, entonces lo van a poder hacer más efectivamente, todos estos esfuerzos que ellos se plantean realizar. Esto yo lo he visto de carne propia. Los medios aquí, en el Reino Unido, son muy fuertes y tienen un poder deleznable también en Australia. 50% de la prensa australiana se produce esta situación en Australia, en donde, bueno, se puede considerar que Australia ya no es un país independiente porque depende de los estados. Y esta es una de las razones. Porque los medios no son independientes, no son lo suficientemente robustos. El mercado en la Reino Unido está dominado por Murdoch, por Rupert Murdoch. Hay 110 organizaciones de medios diferentes en todo el mundo. Nosotros hemos estado trabajando con ellas desde adentro, entonces ya las conocemos muy bien. Y se puede ver la diferencia entre lo que uno puede darles a estas organizaciones. Yo diría que son las más corruptas, las menos responsables del mundo, dado el nivel de responsabilidad pública que deberían tener. Por eso lo estoy juzgando así. Hay algunas automotrices que quizás son peores que las peores organizaciones de medios, pero por la responsabilidad que tienen estas organizaciones es mucho más grave su quehacer. Por ejemplo, en cualquier momento hay a personas que tienen el poder de iniciar una guerra. Hay personas que pueden hacer colapsar a alguna empresa, por ejemplo. Sin embargo, en lugar de una cultura muy profesional, hay una cultura muy amatoria que... Hay una cultura amatoria que... ...constancialmente... ...willing to engage in incredible inaccuracies. Nuevamente comparado con... Un diario se afecta... ...la seguridad de una nación total. Pero la responsabilidad profesional no es nada. Entonces, la responsabilidad profesional no es nada. Habiendo dicho esto, Creo que el mejor enfoque... ...es que las personas en la sociedad puedan comparar estas instituciones y señalar lo que ocurre, ya sea una aerolínea u otra institución. Justamente, Julián... Julián... Celina Silva, que como te decía, es una militante de las redes sociales, una ciberactivista. Me comentaba de esta relación de grupos de poder, grandes medios y las militancias alternativas. Así que le voy a dar paso a ella para que te haga una pregunta justamente al respecto. Gracias, Pedro. Julián... ¿Qué rol ocupan los grandes grupos de información en el mundo? ¿Y cuáles creen que son las alternativas para informarse? ¿Y qué creen que son las alternativas para obtener información? Julián, me preguntan... Los Estados Unidos ahora... Cuando hablas... En los Estados Unidos hay cuatro redes de comunicación o de medios de comunicación más importantes. Hay nuevos monopolios también. Como Google, que es un gran jugador que está apareciendo en todo el mundo, presentando nuevos estándares de lo que es aceptable a nivel mundial. ¿Qué tipo de video, por ejemplo, uno puede bajar en YouTube? Tiene que tener ciertos lineamientos que sean compatibles. Por ejemplo, en Australia, me involucré en un video haciendo una parodia... Ayúdame, por favor. Y fue censurado en YouTube, en esta sección donde yo había hecho mi video de parodia. Parodia. Entonces, estos nuevos estándares han sido delineados por corporaciones mundiales. Pueden publicarse o no, creando un nuevo estado de derecho que no es nada democrático en realidad. Entonces, son un gran peligro. Una de las buenas cosas que ha ocurrido es la separación entre contenido y distribución. Solo escribime cuando escuches nombres o algo así. La idea es mantener ciertos estándares en los cuales la Internet en términos de fibra óptica, provisión de servicio, ese tipo de cosas para poder transmitir cualquier tipo de información de un lugar a otro. Las redes de distribución vienen separadamente de las que producen el contenido. Cuando uno postea algo, se pueden leer mundialmente el contenido, ya sea algo para un amigo o no. Debería haber neutralidad para separar los contenidos. Organizaciones como Google, que han tratado el tema, tienen un enfoque opuesto. Ellos mezclan distribución y contenido. Y este es el problema que tenemos exactamente. Que el diario tiene una red de distribución de información y de generación de contenidos de publicidad. Y todas están controladas por las mismas personas. Y esta centralización, este control, permite que se puedan realizar concesiones y que de alguna manera se aprieten a estas personas. Julián, respecto a eso que venís diciendo, en el último libro tuyo vos decías que Internet, que había nacido como una herramienta de libertad y democracia, se estaba convirtiendo de a poco en una herramienta para el totalitarismo, para el control y para la vigilancia. ¿Vos crees que con herramientas individuales, como los navegadores seguros, como el encriptado de mails, es suficiente para estar exento de la vigilancia global? ¿O si es necesario avanzar en soluciones más de fondo, como las que propone UNASUR, Latinoamérica, con su propia red de fibra óptica, o como lo que propone Brasil o Alemania? Hago esta y cambiamos. Las soluciones individuales no alcanzan, lamentablemente, la situación mundial es que la Internet ha sido ocupada militarmente por los Estados Unidos y sus aliados, los anglosajones, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. La Internet ha formado parte de la sociedad mundial, inclusive en África. Las personas que tienen poder y habilidad se encuentran en Internet. Cuando Internet es parte de la sociedad, pero está militarmente ocupada por una alianza única militar, entonces todas las sociedades son dominadas y así se pierde la soberanía nacional. No puede haber soberanía adecuada si no hay libertad. Esto es evidente, ya sea que uno tenga fuerzas militares físicamente presentes o virtualmente presentes. Soberanía sobre la comunicación, con quien uno puede comunicarse libremente, y la soberanía también a nivel económico. La Internet tiene comunicación interactiva y también economía interactiva. Nosotros también utilizamos la Internet para realizar operaciones bancarias, transacciones monetarias. Hay un caso en el que Wikileaks ha creado protección. Entonces, no solo involucramos problemas a nivel individual, pero también nacional. la forma en la cual podemos resolver las amenazas a los individuos, crear una demanda para la inscripción de datos, y también educar al resto sobre este problema. Y a nivel nacional, los gobiernos deben colocar sus propias redes de fibra óptica para evitar la intercepción de los Estados Unidos. 75% de las comunicaciones pasan a través de Miami. Una comunicación, por ejemplo, desde Perú a Brasil. Ya sea una transacción bancaria o un correo electrónico, pasan a través de Miami. Y en Miami, la Agencia de Seguridad Nacional intercepta toda esa data. Pero puede inhabilitarlo, si quisiera. Para un grupo, ha habido un artículo que trata sobre este tema. Un exilado en Berlín. Revisó un nuevo documento en el que se expresa que las agencias estratégicamente tienen un plan de cuatro años para la dominación de Internet en el mundo. Pero Internet sería el sistema nervioso que utilizan las organizaciones para comunicarse. Internet ha sido la herramienta que los Estados Unidos ha utilizado para ocupar el mundo de manera virtual. de manera estratégica. Le voy a dar paso a Ekaterina Prutkin, que también te quiere hacer una pregunta. Se puede hablar de soberanía nacional para aquellos países pequeños que no pueden contar con un sistema de telecomunicaciones propio, como la flora óptica de UNASUR. ¿Cómo se puede hablar sobre soberanía digital nacional cuando no se tiene el acceso pleno a la información? ¿Por qué es pasar por otros puentes para poder distribuirla en tu propio país? Sí. 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 Bueno, una organización es como un pequeño país. Si uno se fija en estas grandes multinacionales como por ejemplo Disney o BAE, ellas tienen un PBI que excede el PBI de muchos países con poblaciones de 2 millones de habitantes. Entonces, esas organizaciones pueden lograr una soberanía organizacional a veces. En algunos casos, si uno se fija cada vez más en Google, por ejemplo, hay cuestiones que estas empresas están cada vez más incluidas del sistema de seguridad nacional de Estados Unidos. Se ven como integrantes de la PACS americana. Una organización como Wikileaks ha logrado soberanía en relación con otros medios u otras empresas. Nosotros hemos invertido muchos esfuerzos al momento de encriptar nuestros contenidos y al momento de operar con muchísimo cuidado. Ellos están operando de forma muy cuidadosa, pero esta operatoria cuidadosa es eficiente. Tiene sentido en el caso de Wikileaks porque somos una organización que se especializa en proteger las fuentes, en proteger los que originan los contenidos. Estamos involucrados en esto. Pero los aspectos de un Estado, por ejemplo, un Estado también puede hacer esto con respecto a los componentes más importantes de la soberanía estatal. Por ejemplo, están cuestiones como las fuerzas militares, o la contrainteligencia. Desgraciadamente, esto yo lo he visto muchas veces. Los Estados se dan cuenta de que no tienen la capacidad tecnológica para poder encriptar sus comunicaciones, para asegurar el buen funcionamiento de sus comunicaciones. Entonces, recurren a contratistas terceros, expertos en seguridad, para que realicen esa tarea. Pero la mayoría de estos terceros son corruptos y trabajan, por ejemplo, para el Pentágono en Estados Unidos. De hecho, en el artículo que fue publicado hoy, hay explícitamente, hay agencias de seguridad nacional, han logrado penetrar muchos de estos contratistas terceros, expertos en seguridad, por eso es un negocio bastante difícil. Latinoamérica debe producir un especialista de seguridad nativos, locales e incorruptibles, para que ellos sean cosas tales como, por ejemplo, encriptación de comunicaciones a través de fibra óptica, o para que hagan encriptación de correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc. Si nos fijamos en esta situación desde nuestra perspectiva, nosotros tratamos de entender siempre que tenemos que lidiar con un proveedor de comunicaciones, que es experto en comunicaciones seguras, tenemos que saber cuánta información divulgan, y el experimento es repetible, yo puedo tomar lo que ellos me están diciendo que pueden hacer y hacerlo en forma repetible. Este es un negocio muy complejo, si uno quiere hacer algo bien, pero hay muchas organizaciones que se dedican a esto y que están tratando de que los gobiernos entiendan esta cuestión. Por ejemplo, había alguien que estaba vendiendo equipos de telecomunicaciones para el interés de Estados Unidos. Julian, vos hablabas de la capacidad de algunos países como para desarrollar otra tecnología, y con Pitu, antes hablábamos del tema del espionaje, que era algo que le preocupaba mucho, así que le voy a dar la palabra, justamente porque tiene una pregunta relacionada con esto. Julian, tus revelaciones y las de Snowden dejan en claro que Estados Unidos actúa como espía y policía global. ¿Cuál es para vos la actitud y el rol que deberían tener los Estados latinoamericanos ante esta situación? ¿Cuál es para vosotros? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Si los Estados Unidos actúa como policía global, a veces esto puede ser muy tremendo, porque hay policías que pueden ser corruptos. Yo creo que no deberíamos utilizar ese lenguaje porque hay policías que son buenos. Es claro para mí que Estados Unidos está operando como una organización pirata global con la misma naturaleza de los estados piratas que existieron en la historia del Mediterráneo y que han existido aquí mismo en el Reino Unido hace 300 años. y las de las personas. Están recibiendo un rato de aplausos de las personas. Están recibiendo un rato de aplausos de las personas. Ahora hay toda una serie de máquinas conectadas a Internet y hay otra cosa que, por ejemplo, en los New York Times ha publicado información hace tres años que permite el mapeo de todas las máquinas conectadas a Internet. Se llama el Treasure Map, el mapa del tesoro. Estados Unidos tiene ese nivel de... Y es un... Por eso mismo es un estado pirata tradicional lo que hace es hacer la búsqueda de un tesoro. Busca información que se puede utilizar para sobornar a otros, para explotarlos, etc. Esto es una organización pirata tradicional que rompe con acuerdos prometidos solemnemente a nivel internacional sin ningún inconveniente. Por ejemplo, podemos ver esa conducta inclusive con España. La Obran interceptó a millones de comunicaciones mismo dentro de España. Y esto está ocurriendo. Hay muchas comunicaciones de España a Latinoamérica que están siendo interceptadas. Y lo mismo las comunicaciones entrantes a España. Hay comunicaciones domésticas en los mismos estados que están siendo interceptadas. Y con respecto a eso que venís diciendo, ¿te parece que es posible hoy reformar o crear una nueva red, una nueva Internet, si se quiere, que desmonte la cadena de vigilancia que hay hoy sobre Internet, o es tan complejo la forma en la que se interviene que resulta imposible reformarla? ¿O es la intervención tan difícil de lograr que en realidad sea imposible? Esta es una pregunta muy importante. La respuesta es, en teoría, sí, se puede. Se puede hacer técnicamente esto. Un uso adecuado de la encriptación La Agencia de Seguridad Nacional misma utiliza la encriptación para hacer rebotar sus señales a lo largo de diferentes satélites y la información, por ejemplo, que está siendo interceptada en diferentes países como España o Francia en 50.000 ubicaciones diferentes. Hay 50.000 organizaciones que están actuando, que están tomando la información. Entonces, ¿cómo hace la información para volver? Bueno, la información en primer lugar se encripta y luego es enviada. Entonces, en primer lugar, la idea es crear una red de encriptación que existe por sobre la red ya existente. La dificultad de crear esto o de hacer esto son otras formas de espionaje. El equipamiento que se utiliza para crear esta red segura es un mecanismo que bien puede estar controlado por otros y puede haber sobornos, por ejemplo, para poder hacerse de las claves. Es decir, que en este sistema puede haber una cierta debilidad. Estos son los grandes problemas. Ahora, no es simplemente un problema de Latinoamérica. En Alemania hay un movimiento muy grande para luchar contra esta tendencia porque el Estado alemán a nivel de la inteligencia está muy comprometido por Estados Unidos y hay más o menos 100.000 en el centro de la CIA y, bueno, hay muchas cuestiones que se manejan desde Frankfurt. Pero, bueno, en la clase cultural de Alemania hay un deseo de luchar contra esto. Es una cuestión difícil tratar de entenderlo. También el deseo es de, bueno, hacer que los ingenieros tratan de... Obviamente las superpotencias tienen sus propios intereses. Esto obviamente no amenazaría a Latinoamérica como Estados Unidos. Julián, mencionaste la palabra, utilizaste la palabra tropas y muchas veces dijiste que haber revelado lo que pasó en Irak y en Afganistán y el hecho de que Estados Unidos a través de sus aviones no tripulados, por ejemplo, mata civiles, mujeres y niños, fue un hecho muy importante. Ahora, ¿qué es lo que más afecta a los Estados Unidos? ¿El hecho que se divulgue algo que pueda afectar la relación con Alemania, con Francia, con España o el hecho en sí que aviones no tripulados maten civiles? ¿O el hecho de que aviones no tripulados deberían estar viajando, viajando, matando a los civiles? Es una pregunta muy compleja de responder a nuestras publicaciones. Revegan que durante un periodo de seis años, desde el año 2004 hasta principios de 2010, Estados Unidos había mantenido registros de las muertes de más de 100.000 individuos, tanto en Irak como en otros, y también en las muertes de otras 18.000 personas. Estos son los registros de Estados Unidos que se mantuvieron, que no estaban involucradas las unidades militares. Esto se llevó contundentemente, pero se mantuvo como parte de los registros de recuentos de víctimas. Nosotros esto lo computamos dentro de un archivo histórico. Esta es la documentación más completa de una guerra. La documentación es la documentación más exhaustiva de cualquier periodo dentro de la historia humana. Es como un diario de guerra. Entonces, se tiene que entender exactamente qué fue lo que ocurrió durante esta guerra. Si uno lo mira desde esta perspectiva, todos los efectos terterios que fueron sufridos por la civilización afgana, hay muchas organizaciones que no están en la posición de hacer registrar una historia de lo que ha ocurrido. Creo que tenemos que enfrentarnos a algunas realidades, de todas formas. La producción se está agratando mucho. La idea de minimizar algunos costos, el uso de satélites, las comunicaciones por radio. se está utilizando señales telefónicas. Esto, obviamente, es algo que nosotros podríamos enviar a Estados Unidos si lo deseáramos. Pero estas cosas han llegado aquí para quedarse. Hay muchas organizaciones que van a tener su propio programa. Yo recomiendo que Argentina, porque esta es la forma como simplemente hay muchos lugares que no tienen soberanía. Hay una falta de algunas cosas. Es mucho más fácil a veces ante un conflicto matar gente. Eso es lo que piensan algunas. Y esto no solamente se aplica a las grandes superpotencias, Hezbollah, por ejemplo, tiene una organización que hace casa de ballenas. Todo el mundo quiere tener una fuerza democratizante. Como general, hablamos de una nación y de otra nación. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? ¿Es la frontera oceánica? ¿O es donde hay un cese del fuego? ¿Dónde, por ejemplo, las tropas se involucran en un cese del fuego? ¿Dónde, por ejemplo, las tropas se involucran en un cese del fuego? No puede haber un punto donde termina un país y empieza otro. A veces hay una cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con el espacio aéreo entre las naciones. A veces es muy difícil definir qué es una nación-estado. Hay que cambiar la naturaleza de la relación existente entre los estados. Julián, algunos de los cables detallan los intentos de Estados Unidos por aislar a China, a países como China, e Irán. ¿Vos qué cables creés que afectaron más a Estados Unidos de los que revelaste a través de Wikileaks? Me suelen preguntar esto. El que define todo. ¿Cuál es? La respuesta tiene que ver con alguien a quien le gusta ver la historia. Es que no se trata de un solo cable. Se trata de... simplemente como una elección, no es simplemente sobre un candidato, sino sobre todo un movimiento. este cable ha afectado a varios. No hay una sola organización o un político solo. Esto puede ayudar a comprender lo que ocurre. el gran factor es el sistema que ayuda al Departamento de Estado a comprender cómo desplegarse estratégicamente en el mundo. se ha hecho esto con éxito parcialmente en términos de la recabación de información mundial y su propagación. Si hubiera un único factor que representara una tendencia sería que las embajadas se involucren en operaciones de espionaje en varios sitios en Latinoamérica. También el robo de identidad bancaria etc. Todo este tipo de información clave de inscripción en la cual las agencias de seguridad pueden utilizar la data obtenida ilegalmente para espiar al público mostrando que la naturaleza geopolítica es a nivel nacional. Esto tiene que ver con las organizaciones que hay en Estados Unidos de las 16 organizaciones de inteligencia de Estados Unidos y también las empresas mundialmente conocidas del Reino Unido. En conjunto hay una sensación acerca de cómo esto ocurre. Recién Julián hablabas de despliegues estratégicos y sin lugar a dudas Hollywood tiene un lugar central para cualquier política estratégica de Estados Unidos y Celina quería reflexionar un poco contigo respecto de esto. Julián se hicieron varias películas sobre Wikileaks quería saber cuál era tu opinión. Sí, están buenas la verdad. Una que se produjo en Australia Bob Colony fue el realizador ha habido muy buenas realizaciones también ha habido documentales y también malas pero lo interesante es que esta película de Fifth State de Hollywood que ha salido hace poco fue DreamWorks quien la produjo me comentaban que en Argentina también hay documentales de Universal y tratan sobre temáticas similares también documentales del Reino Unido de Escargina y de otros países y lo que observamos es la relación con la política en Australia se ha reflejado el hecho de que parte de los medios de la comunicación en Australia quieren ser independientes somos una isla Inglaterra es políticamente un país muy conectado los documentales que se han realizado aquí son hostiles pero es interesante ver cuánto material cinematográfico ha sido influenciado por la condición geopolítica actual y esto es lo que encuentro interesante de observar Julian te vamos a hacer dos últimas preguntas les voy a dar paso a Tomás y a Caterina en este orden y vamos en el orden que quieran y cerramos la teleconferencia Tomás las últimas dos grandes filtraciones las de Manning y las de Snowden compartían justamente esa característica dos personas jóvenes que se criaron con internet y que trabajaban tanto en el servicio de inteligencia como en el ejército ¿te parece que la juventud tiene un lugar especial en la lucha contra la vigilancia a nivel mundial? muy importante la pregunta hablé acerca de esto antes si bien por un lado tenemos este grupo de organizaciones piratas muy cerrado en Estados Unidos que ha ocupado la internet y por lo tanto toda la sociedad del mundo y de ahí hacia abajo el estado de derecho centralización más autoritarismo es difícil dado la tecnología reinante ver como esto no va a continuar el costo de hacerlo es significativo y se encuentra en baja a medida que el tiempo transcurre todos los elementos indican que nos estamos acelerando por otro lado los mismos cambios tecnológicos nos traen a esta situación en la cual podemos tener una nueva comunidad para crear entornos alternativos la utilización de la encripción exitosamente y más importante que todo la creación de un entorno en el cual los individuos y las organizaciones pueden interactuar libremente produciendo educación política y contenidos para la utilización de todo el mundo así pudiendo lograr una educación novedosa más rápida es una nueva herramienta un nuevo demo la idea es desarrollar consenso seguramente tal vez esto todavía ni siquiera ha sido reconocido como algo en sí mismo están desarrollándose los nuevos principios el primer principio es natural es la interacción misma el derecho de comunicar el derecho de publicar comunicarse con el público los unos con los otros otros valores también a nivel político van a aparecer después de esta lucha las personas que tuvieron más exposición los jóvenes de entre 15 y 30 años probablemente las personas como yo probablemente vengamos con un cierto retardo si nos comparamos con los jóvenes que tienen la internet en la piel estamos siendo educados de este modo estamos educando de este modo todas estas organizaciones se encuentran presentes en todos los países y en lo que respecta a la comprensión política ha habido exposición a este tipo de educación expuestos a nuestras creencias políticas ¿querés hacer sí o no? y con el caso de Snowden es otra persona la agencia la agencia de seguridad nacional y otras instituciones han tratado este tema no existe nadie que tenga menos de 30 años que no haya sido expuesto a esta cultura en desarrollo yo lo vengo diciendo hace años es interesante observar que una persona que trabajó para la CIA dijo que esta era la mayor amenaza a la agencia de seguridad nacional la gente que cree la transparencia el desarrollo de esta nueva cultura política en internos esto es lo que nos puede llegar a salvar esto de vano de la tecnología por supuesto y también cantidad de aplicaciones que podemos utilizar a nuestro favor pueden ser un factor democratizante y Caterina va a estar con la última pregunta y después cerramos el encuentro estuvimos hablando sobre cómo estas nuevas tecnologías le permiten al ciudadano el libre acceso a mayor información pero también nosotros estamos al tanto de que hay empresas monopolizadoras que tienen muchísimo más poder en este momento y que muchas veces distorsionan la realidad que uno está viviendo por país o globalmente la pregunta es ¿en cuánto tiempo crees que esta balanza de poder puede cambiar y jugar más a favor de estas nuevas tecnologías y el acceso libre a través de internet? ¿cuánto crees que va a durar hasta que las tablas se volvieron? ¿Es la pregunta clara, Julián? Sí, está. Sí, no creo que se trate de cuánto tiempo llevará cuando hablé acerca de una visión optimista del futuro me refería a el desarrollo de una política nueva a nivel internacional está encontrando su camino viendo su fortaleza su valor está en un modo de autodescubrimiento especialmente en los Estados Unidos no es que va a ser esto o lo otro va a haber un desarrollo simultáneo de ambas ambos grupos son más fuertes como resultado hay un quiebre entre esta situación esta lucha hay grandes cantidades de dinero involucradas en las luchas en Estados Unidos la independencia de UNASUR todos representan de algún modo este quiebre este choque entre estas trayectorias provenientes de distintos orígenes esta lucha por ser el que domina el dominante entonces la idea no es cuando va a ocurrir está ocurriendo está ocurriendo ahora está aumentando la independencia pero también por otro lado está aumentando el autoritarismo creo que este encuentro que estamos cerrando justamente tiene que ver con esto que acabas de decir más allá del tiempo acá se están construyendo mecanismos comunicacionales por eso el tercer encuentro de comunicación audiovisual que se hace en el marco del festival de cine de Mar del Plata que esperemos que en el futuro puedas venir por supuesto para conocer Mar del Plata y uno de los festivales de cine más importantes que hay en la región y te recuerdo que este trabajo en conjunto se quiere plasmar en un consejo de comunicación audiovisual de UNASUR o sea que se está avanzando a nivel de la tecnología a nivel político a nivel de organizaciones sociales y por supuesto somos todos conscientes que el tema de la comunicación es central te agradecemos mucho tu tiempo te mandamos un abrazo desde Mar del Plata como ves en América Latina la gente te sigue mucho hasta pronto Juliana papá es increíble por favor recuerden de dejar los auriculares los auriculares ол tycker quýs le